muy buenas a todos bienvenidos al canal hoy vamos a hacer la receta de salmorreta y cómo guardarla en cubitos de hielo bien para empezar comenzamos con los ingredientes tenemos tomate natural a ser posible si es maduro tenemos también la ñora la cabeza de ajo y también pues podéis usar si queréis la ñora picada ya viene de picada las cantidades las tenéis al final del vídeo también podéis cambiar si queréis el tomate natural por el tomate frito ya a gustos a mí me gusta más el tomate natural así que seguimos primero nosotros picamos el tomate en daditos más pequeños para poder triturar lo mecánicamente lo podéis hacer si queréis con un rallador si no tenéis ninguna turmix ningún brazo mecánico una vez esté el tomate lo guardamos el ajo es importante no picarlo muy pequeño pero sí que todos los trozos sean del mismo tamaño aunque vamos a usar ñora picada para limpiarla hay que quitarle todas las semillas si no amargará y luego la podéis triturar de forma mecánica esta es la ñora que nosotros vamos a usar para continuar ponemos la sartén unos 30 35 mililitros de aceite es una cuchara sopera más o menos son 5 mililitros vale para empezar echamos el ajo queremos que se quede bien tostadito pero que no se queme porque si no nos va a amargar la elaboración todo lo que se quema amarga siempre una vez que ya lo tenemos tostadito vamos a proceder con el siguiente ingrediente que es la ñora picada esta ñora hay que ser muy muy rápido mezclando y no parar de moverlo porque se nos puede quemar así que cuando ya esté doradita y tostada echamos el tomate y movemos enérgicamente lo podéis tapar para el blue 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 que no se os salga todo el tomate y lo manchemos todo y una vez que ya lo habéis movido varias veces lo tenéis hecho ha reducido y lo sacamos veis ha reducido ya está cocinado ya cambia el color a continuación le vamos a echar perejil mucha gente le echa perejil otra gente no le echa y hay gente que le echa cecolla es una variante ahora para hacer la pasta y poder guardarla lo trituramos otra vez como podéis ver ha reducido a más de la mitad todo y una vez triturado pues para poder guardarlo en el congelador lo hacemos en cubitos de hielo que es lo que viene al siguiente paso con estos cubitos lo podéis guardar en un tupper para que no coja sabor a frigorífico y así siempre tener vuestras almorretas hechas y no tener que hacerla cada vez que vayáis a hacer un arroz o una fideua espero que os haya gustado